Por nuestras intenciones personales, y en acción de gracias a San Judas, en la Virgen de Guadalupe, acción de gracias a la Virgen de la Alta Gracia, acción de gracias por el favor recibido a la Virgen de la Alta Gracia, acción de gracias a la Virgen de Guadalupe, y por el amor de Galeana Luna y José Torres. Acción de gracias a la Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, acción de gracias por los 20 años de la emisora Radio María. Oremos la recuperación de Marco Díaz y Cristina Negrín. Acción de gracias al Espíritu Santo por los 23 años de aniversario del Ministerio Musical Giselao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!